Hola mis queridos amigos bienvenidos al estreno del nuevo sector llamado sector podcast mi canal de youtube hoy quiero darles anuncios muy importantes todos los días de lunes a domingos les estaré explicándoles todos los podcast de todos los vídeos de mi canal principal de youtube así que ya lo saben también quiero anunciarles lo siguiente todos los días de lunes a domingos también les estaré haciéndoles escuchar a todos ustedes cada audio de cada podcast de todos los sectores de mis vídeos de mi canal principal de youtube así que ya lo saben también les estaré mostrando resúmenes de todos los podcast de todos los sectores de mis vídeos de mi canal principal de youtube así que ya lo saben y comenzamos con el podcast de hoy este es el podcast número uno podcast número uno resúmenes de todos mis vídeos de mi canal de youtube y ahora les voy a hacer escuchar a todos ustedes el audio del resumen de vídeos de mi canal de youtube del día de hoy adelante la restricción de circulación se mantiene desde las 5 de la mañana hasta las 2 de la mañana en toda santa cruz instituciones cruceñas se preparan para apoyar el paro nacional cuatro sectores apoyan la protesta y gobierno estima daño en 112 millones de dólares los sectores amenazan con radicalizar protestas si no se anula el proyecto de ley en pando hubo feriado y denis no acata el paro información de última hora al menos 16 muertos tras un accidente de un avión bimotor que transportaba a paracaidistas en la república rusa de catarstán retorna la escalada de precios de la electricidad a españa tras jornadas de descensos por el movimiento en los mercados cristiano ronaldo superó el récord europeo de sergio ramos pablo salomón niega ser autor de amenaza de muerte a dirigentes de la asociación y con esto concluimos con el podcast número uno del día de hoy que es el resumen de vídeos de mi canal principal de youtube y bueno eso es todo mis queridos amigos no se olviden de suscribirse comentar compartir y den like a mi canal principal de youtube y activen la campanita de notificaciones para más vídeos y no se olviden de seguirme en todas mis redes sociales de mi canal principal de youtube así que ya lo saben y será hasta la próxima y y